¡Hey! ¿Qué pasa Rebeldes? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, estoy haciendo un mini vídeo que creo que es obligatorio Hoy es viernes, estamos jugando ya nuestra primera presentación Esto yo ya lo he hecho dentro de la tienda, en Rebellion, ya sabéis donde estamos Pero creo que esto está bien compartirlo con todos vosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Os voy a explicar la regla más importante que ha llegado con las presentaciones de Magic 2020 La colección básica nueva, ya sabéis La regla de la que os estoy hablando es un cambio radical que va a afectar a muchas de vuestras partidas a muchas, muchas de vuestras partidas y no es otra que el London Mulligan A ver, ¿qué sucede con el London Mulligan? Mirad, hasta ahora Magic tenía una regla, la regla del Mulligan normal que era que cuando tú mirabas tu mano inicial de 7 cartas y no te gustaba la podías palajar y descartar, metiéndola en tu mazo otra vez y robabas 6 cartas Este proceso lo podías repetir tantas veces como fuera necesario y cuando terminabas de decidir cuántos mulligans te hacían imagínate, mulligan a 5 tú hacías el siguiente gesto cogías la primera del mazo, la mirabas si te gustaba la dejabas ahí y si no, la ponías en la parte de abajo Bueno, pues esto, olvidaros de ello ya no existe ya no se va a volver a jugar con esta regla, ¿de acuerdo? Esta regla desaparece con la llegada de la colección básica Magic 2020 A partir de ahora utilizaremos el nuevo London Mulligan ¿Qué peculiaridad tiene el London Mulligan? Pues bueno, para empezar el London Mulligan es una regla que va a ayudarnos a tener mejores segundas y terceras y cuartas manos ¿Por qué? Porque lo que haremos será mirar nuestra mano inicial de 7 cartas como estas 7 cartas que tengo yo aquí, ¿de acuerdo? Imaginad que yo digo no me gusta mi mano, creo que es una mano mala yo voy a coger mis 7 cartas las voy a dejar en mi mazo lo voy a barajar entero, ¿de acuerdo? y ¿sabéis qué? voy a volver a robar otra vez 7 cartas voy a volver a mirar mi mano y voy a decidir si mi mano me gusta o no me gusta me he hecho un Mulligan tú sabes que yo me he hecho un Mulligan mi oponente sabe que me he hecho un Mulligan entonces lo que haré si decido quedarme esta mano lo que haré será quitar una carta de mi mano la que no quiera y la colocaré en la parte de abajo de mi mazo ¿de acuerdo? y me quedaré una mano de 6 fijaros que he tenido las 7 cartas para elegir y he quitado la que no me gustaba de esta segunda mano esto es súper súper relevante porque cambia muchísimo el concepto de cómo se gestionan los Mulligan si en vez de hacerme un Mulligan a 6 hubiera tenido que hacerme un segundo Mulligan a 5 o incluso un Mulligan a 4 volvería a tener 7 cartas para poder elegir ¿qué quiere decir esto? pues que en una mano normal y corriente después de hacerme un Mulligan a 4 yo podría encontrarme que tengo una mano de 7 en la que tengo por ejemplo dos tierras y dos cartas que me interesan y perfectamente me podría quedar mis dos tierras y mis dos cartas que me interesan en un Mulligan a 4 metería las 3 que me sobran en la parte de abajo del mazo en cualquier orden pero lo que importa es que este Mulligan a 4 me permitiría jugar que es lo que sucede actualmente en Magic cuando tú te haces un Mulligan y tu Mulligan es un Mulligan a 4 hay veces que te vas a quedar una mano realmente muy muy mala un Mulligan a 5 flojo un Mulligan a 4 malo un Mulligan a 3 terrible con esto lo que vamos a hacer es llegar a números mucho más pequeños de Mulligan es decir seguramente tengamos Mulligan a 6 tengamos Mulligan a 5 pero será muy muy difícil que lleguemos a ese Mulligan a 4 porque tendremos que elegir entre 7 cartas tendremos que elegir entre 7 cartas y tendremos que elegir entre 7 cartas ¿de acuerdo? así que como veis la regla del London Mulligan es una regla muy simple que lo que nos va a hacer es que nos va a permitir elegir entre manos de 7 cartas la mano que nos vamos a jugar ¿qué impacto tiene esto? pues mirad esto tiene un impacto súper importante sobre todo para segundas y terceras partidas evidentemente para la primera también pero en segundas y terceras partidas lo que sucede es que es cuando jugamos con nuestro banquillo normalmente vamos a intentar tener siempre una mano con el banquillo que es la manera de defendernos de nuestro oponente existe una cosa que son las líneas místicas que de hecho llegan en la colección básica bueno pues con este sistema podremos forzar esos Mulligan a esa línea mística que tanta falta nos hace y será mucho más fácil que la mano que nos queremos sea una mano decente para jugar pero que encuentre esas respuestas que estábamos buscando así que ya sabéis el London Mulligan una regla muy simple que lo que nos va a permitir es mirar 7 cartas y cuando decidamos parar y hacer Mulligans lo único que será será coger esa misma cantidad de cartas igual número de Mulligans y ponerlos en la parte de abajo del mazo y así de esta manera tan sencilla termino de explicaros cómo funciona el nuevo London Mulligan recordad en vuestras presentaciones de M20 ya estará disponible y a partir de ahora en Magic siempre que juguéis a Magic esta regla el London Mulligan estará disponible y ya sabéis si queréis jugar a Magic colección básica a la venta la semana que viene viernes bueno no sé cuándo estoy viendo este vídeo pero es indiferente yo lo estoy haciendo ahora y para jugar presentaciones hoy estamos haciendo una Rebellion mañana tenemos otra pasado tenemos otra y en estas ya desde ya estaremos jugando con el London Mulligan hasta la próxima Rebellion gracias